Atención a todos los que tienen una página web, pues muy seguramente deben revisar la velocidad de carga, que es uno de los factores importantes para convertir, para que puedas vender, para que puedas llegar. Pues hoy lo revisamos, vemos herramientas y algunos indicadores súper prácticos, así que pues acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 521 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea pues se apasiona, invierte, se capacita, evalúa, planifica, ejecute, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos los emprendedores, ¿no es cierto? Y hoy estamos arrancando la semana con toda la energía, con todas las ganas. Hoy un lunes, ¿no es cierto? 21 de septiembre del 2020, cómo pasa el tiempo. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que, aunque no tengan muchos conocimientos técnicos, bueno, se han montado su página web y están buscando cómo mejorarla, ven que esté rápida. Pues, ¿por qué? Porque vamos a hablar al respecto, ¿no es cierto? Sobre la velocidad de carga de las páginas es realmente súper importante. Si tú quieres realmente que en tu tienda digital, pues puedas convertir, puedas vender, puedas conseguir prospectos, en fin, ahora, hoy por hoy, el negocio digital es, de esto se trata y este es un tema que realmente todos en algún momento debemos revisar. En todo caso, pues vamos a hablar de este tema importante, pero claro, no sin antes. Tengo varias comunicaciones. Primero, contarles que ya estamos lanzando, o vamos a planificar más bien para el 5 de octubre del mes que viene. Vamos a hacer el primer workshop a través del segmento de marketing en tiempo de estrategia, más bien dicho, el segmento de estrategia en tiempo real. Va a ser un workshop, es decir, una experiencia vivencial, donde vamos a ver a lo largo de ocho clases, junto con nuestra emprendedora, que salió en el episodio 500, se recordarán. Con ella vamos a plasmar todo lo que yo hago con mis clientes a través de las consultorías de marketing digital, ¿no es cierto? Entonces, al final de este workshop, Katerin, que es una de las personas, la emprendedora que ganó, ella, pues al final va a tener el diseño de su estrategia de negocios, atención, estrategia de negocios y marketing digital personalizada a su necesidad. Recordar que ella, como nos visitó en el episodio 500, ella tiene, pues está empezando, tiene, ha trabajado mucho, tiene este proyecto que quiere lanzar sobre este coaching y pues sobre esto vamos a ayudarle a que ella pueda plasmar su negocio en un mundo digital y pues tenga clarísimo cuáles son las estrategias de negocio que debe implementar y las de marketing digital, teniendo al final, como les decía, el diseño de esta estrategia. En todo caso, está súper importante, no se lo pueden perder. En todo caso, para aquellas personas que quieran saber más sobre qué está pasando con este workshop que vamos a sacar en octubre, el primer lunes de octubre, pues les invito a que sintonicen. Van a salir lunes, miércoles y viernes, ¿no es cierto? Por las primeras dos semanas y terminamos en la tercera hasta el día miércoles. Pues ahí estarían las ocho fases, así que no se lo pueden perder porque va a estar estupendo. Con eso pueden darse cuenta cómo pueden conseguir desarrollar su estrategia de negocios de marketing digital. Eso por un lado. Por otro, pues ya saben, comentarles que en la academia todavía seguimos trabajando con contenido muy interesante. Estamos replanteando nuevos cursos para la academia y pues el tema de la suscripción. Ya saben que es una membresía. Mientras acceden, pueden acceder a todo el contenido. Así que no se lo pueden perder. También estén pendientes. Nuevamente dentro del newsletter, cateman.com. slash newsletter pueden acceder pues a revisar esto y voy a dar indicadores de qué trata la velocidad de carga de tu sitio web, qué significa, cómo debemos entenderlo y sobre todo algunas herramientas que te van a venir bien. No vamos a entrar mucho a la parte muy técnica, pero sí quisiera que a todas las personas emprendedores que me están escuchando entiendan que es algo clave. Es importante revisar la velocidad de carga de la página y claro, hay algunas herramientas que te facilitan, gratuitas, pero sí debes tener, interpretar y si no sabes, interpretar, puedes pedir a alguien que te acompañe y te asesore en esto, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir la pantalla para aquellas personas que nos están viendo en YouTube y puedan ver un poquito de dónde sacamos la información de Google básicamente, pero cómo vamos a ver estos diferentes informes que los voy a ir narrando igual para las personas que nos están escuchando en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, ¿no es cierto? Así que vamos ahí. Esta información que yo estoy hablando del día de hoy es sacada de Think Google, que les había algún rato comentado. Esta es una plataforma en que te genera contenido gratuito, que te da algunos cursos también que están súper bien y claro, aquí he traído algunos temas sobre las preguntas frecuentes sobre la velocidad de carga y esto es súper interesante. Bueno, en fin, bueno, aquí está todo un artículo que yo les voy a resumir de forma práctica, pero lo que quiero es que vayamos entendiendo un poco que vamos a utilizar, vamos a cerrar esto, estas herramientas que es Google Search Console y PageSpeed, una de las principales, ¿no es cierto? Hay un blog también dentro de Google que nos permite conocer más de esta información. Pero bueno, vamos a revisar, como les decía, está dentro de Google Search Console que esta es una herramienta gratuita para los webmaster que facilita Google y no es más que englases. Aquí, por ejemplo, está logueada mi usuario de Gmail englasada y pues ahí tienes que verificar la propiedad. En este caso, les voy a compartir pues mi página web kataman.com para que veamos que también hay errores. Aquí me sale que hay 471 URLs afectadas y lo interesante de este informe es que te permite revisar, aquí básicamente dice del ordenador, porque si yo regreso más acá en métricas, este es un informe justamente para ver la velocidad de carga. Y aquí, este Google Search Console saca un informe donde dice métricas web principales, ¿no es cierto? Que encuentran en un menú al lado izquierdo, pues entran ahí y ahí les clasifica en un informe para móviles, es decir, cómo se ve tu página en un móvil, ¿sí? Si tiene problemas o no y en un ordenador, ¿sí? Entonces, bueno, aquí te sale cero URLs pobres, te dice cero URLs que necesitan mejora y 476 URLs buenas. Esto es decir, en el informe para móviles, mi página en particular, pues no tiene ningún problema. Pero si me bajo, ojo, atención, y aquí puedo ver, abrir el informe, ¿no es cierto? Te da un botoncito para que vayas a abrir, en algún momento hubo algún problema, pero después se solucionó, pues te dice cuáles son, en qué fecha, y aquí pues te da algunos englases, ¿no es cierto? Pero que se han solucionado. Si yo regreso, pues aquí en la parte de arriba tienes el menú, puedes, hay otro informe que en cambio te dice de ordenadores, que aquí en este caso en particular está mencionando que hay URLs que tienen problemas, ¿sí? Podemos ir a ver, a abrir el informe, y aquí pues te dice que en ciertas fechas hubo, por ejemplo, en junio se presenta aquí, hay algo que se solucionó en julio, pero otra vez volvió a finales de julio. Seguramente algún cambio, eso tengo que revisarlo, ¿qué hizo que cambie esto, no? Pero lo interesante aquí es que tú, por ejemplo, puedes ver, a ver, quiero que me des más información de cuáles, y aquí te da un ejemplo, ¿no? De este, esto es un podcast que se sacó hace tiempo, y que te dice que tiene 5.2 velocidad de carga, y esto es interesante, y claro, les voy a dejar en las notas del programa, que entendamos que es la velocidad de carga de un sitio, porque puedes sacar la velocidad de carga de un sitio completo, o la velocidad de carga de varias páginas, y entender que la velocidad de carga de un sitio, cuando hacemos dentro de, igual, Google Think, te da una posibilidad de decir, testé a tu página, y te sale un valor, ¿no es cierto?, y pones tu página web, pues ahí automáticamente te sale que tienes cierta velocidad. Esa velocidad es la velocidad de todo el sitio. Si tu sitio tiene 500 páginas, pues hizo un promedio de la velocidad de carga de todas esas 500. Atención, que si tú vas en detalle, y revisando cada una de las páginas, puede ser que unas te cargan más rápida, otras más lenta. En esas lentas es la que tienes que ir revisando qué problemas tienes, y claro, el conglomerado, como les decía, es lo que hace la velocidad del sitio. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? También meternos en la velocidad de carga de cada página, justamente para ir revisando, y esto consigues con la herramienta de PageSpeed, ¿no es cierto?, que también es una herramienta de Google. Ahora, antes de entrar a ver las herramientas, hay una métrica, bueno, y Google en base a qué determina que si una página es más veloz que otra. Y bueno, se basa en varios factores, pero hay un informe de experiencia de usuario, o el user experience que está muy de moda, es decir, cómo interpreta o cómo analiza Google en base a la experiencia de usuario. Si se va, si no se va, si se demora demasiado, y eso debemos también nosotros ponernos como usuario. Si vamos a una página y esta página se demora mucho, ese tema del mucho es un poco lo que vamos a definir de qué dimensiones estamos hablando, ¿no es cierto? En todo caso, esto que está haciendo Google a través de este informe es un referente para que valides una velocidad de página o de un sitio web es más rápido y otro. Ya les iré comentando cuáles son esos parámetros para que tengamos claro, ¿no? Y también basa en una métrica que se llama, bueno, sus siglas es FCP, que es la métrica de First Contentful Paint, es decir, y es el tiempo que se mide desde que la página comienza a cargarse hasta que se presenta cualquier parte del contenido de esta página y hablando de contenido que puede ser imágenes, texto e incluso las imágenes del fondo de la página web, ¿sí? Entonces, esta métrica es la que hace que valides mientras más corta sea mejor. Ahora, ¿cuáles serían los parámetros? Y esto es lo que antes de entrar a ver los informes, te considera Google para que sea tu velocidad de carga de tu sitio web, sea rápido, lento o medio, ¿ya? Entonces, velocidad del sitio rápido debería estar entre 0 a 2,5 segundos, ¿cachen? 2,5 segundos todo tu sitio web, ¿sí? Esto es rápido, medio, pues obviamente más de 2,5 hasta 4 segundos, ¿ya? Y la velocidad lenta para Google de todo tu sitio web sería de más de 4 segundos, ¿ya? Esto, como les decía, velocidad de carga de todo el sitio web. Ahora, ¿cómo? Y obviamente es más exigente si hace la validación de carga de cualquiera de tus páginas o en alguna página en particular. Y, pues, resulta que rápido es entre 0 a 1 segundos comparado con la velocidad de carga del sitio, es de 0 a 2,5 segundos. Es mucho más rápido, obviamente, porque está analizando ya solo esa página en particular. La velocidad media de carga sería entre 1 a 2,5 segundos y, pues, lenta, más de 2,5 segundos que cargue una página, ¿ya? Entonces, obvio, cuando hagamos estos análisis y veamos que nuestras páginas están de pronto muy pesadas, pues hay que ir a la herramienta de Google Search Console, que ya les voy a compartir, y que también nos va a enlazar a PageSpeed. Y aquí les voy a compartir cómo lo hacen, ¿no es cierto? Aquí este es el informe de Google, justamente para desarrolladores, donde te comenta toda la información del informe de experiencia de usuario que les había comentado. Esta información también les voy a dejar en las notas del programa para aquellas personas que quieran adentrarse un poco más, pueden revisar aquí. Y también, como les decía, este reportaje que sacó Thing with Google, que es de donde sacamos la información, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, nuevamente volviendo a la herramienta de Google Search Console, pues vemos que hay problemas en la parte del ordenador. Ya, móvil, hemos pasado. Entonces, cuando yo me vengo acá y abro y voy el detalle, se me va a abrir esta PageSpeed, que es justo, yo ya la hice un poco antes, pero claro, te da una información y te dice, esta página en particular que estás analizando tiene una puntuación de 70. Y claro, aquí te dice, ¿no? Que de 0 a 49 estás mal, de 50 a 89 estás en medio, y que de 90 a 100 estás súper bien, te pondré en color verde, que aquí nos falta. Entonces, la idea sería que si tú no manejas la parte técnica, pidas a alguien que te ayude a validar qué está pasando. Y aquí te dan algunos una información sumaria, ¿no es cierto? Del FSP que les había comentado. El First Content Paint, es decir, la velocidad de carga desde que comienza a cargarse la página hasta que comience a cargarse alguno de los elementos del contenido de tu web. Sí, pues aquí dice que estamos mal. El 50% estamos en rojo. Y más información, ¿no? Sobre el Speed Index, el Largest Contentful Paint. Toda esta información, mira, y está en rojo, ¿no? Lo que está en verde, pues el Total Blocking Time, 40 MS, pues está bien. Y esa información un poco más técnica. Lo interesante aquí, y aquí no se ve, quisiera que, bueno, se ve, pero muy poco, es que vayan viendo. A la larga son estos fotogramas que se ve desde que va a cargarse hasta que se visualiza la página. Y ojo, aquí hay muchos fotogramas en páginas en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí te dice, elimina los recursos que bloqueen el renderizado. Te lleva a WordPress y te dice algunos componentes que debes revisar. Por eso te decía, este es un contenido un poco más técnico. Pero que, claro, ¿cuál es el propósito de este podcast? Es guiar a los emprendedores para que tengan un sentido de que es lo que deberían solicitar a las personas, que si no lo van a hacer ustedes, soliciten que esto se mejore, ¿no es cierto? Porque de ahí es ir a meterse, a picar piedra, a meter, a revisar contenido, instalar algunos plugins para que se optimice las páginas. Y que recordar, este tema de la velocidad de carga es imprescindible a la hora de, y nuevamente voy a cambiar ya, la página dejo de compartirles, para que entendamos que el tema de la velocidad de carga nos ayuda en forma general a convertir más rápido. Si es que estoy, creo una campaña en Facebook, creo una campaña en Google y llevo tráfico a mi web y mi web carga lento, pues de pronto de gana invertí mucho tiempo en hacer, o plata sobre todo, en las campañas para que después no conviertan en la página web porque se demora tanto. Así que, ojo, tomar en cuenta la velocidad de carga de sus páginas para que puedan justamente, hay una buena experiencia de usuario y que el usuario apenas llegue a tu página, ya sea que sea de pago o de manera orgánica que llegó a tu página, revise de manera rápida los contenidos que podríamos revisar, este, en mostrarle, ¿no es cierto?, para que incluso interactúe con nuestra página, dejen sus datos, compre algún producto, algún servicio, pues de eso se trata, ¿no? Y en todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por suscribirse al newsletter ahora para que sepan qué es lo que estamos preparando para el relanzamiento de la academia, que todavía no tiene fecha porque estamos trabajando en algunas cosas, pero que sí, les invito a que el 5 de octubre estén pendientes con el primer workshop que se ha hecho de manera gratuita y que se va a transmitir en el podcast, también lo vamos a hacer en algunos directos en Facebook también, y pues para que estén ahí, para que aprendan cómo establecer una estrategia de negocios y marketing digital. Sin más, pues les dejo un fuerte abrazo, que tengan un excelente lunes, un bendecido lunes, se les quiere mucho y nos vemos el día de mañana con una entrevista que no se la pueden perder. Chau, chau.